Por adelantar en curva y en doble línea como lo hacen los conductores de esta buseta y este vehículo particular, en la vía que comunica Armenia con Calarca, las autoridades de tránsito han impuesto 723 comparendos este año en carreteras del Quindío. En la avenida Centenario de Armenia nuestras cámaras captaron a varios ciclistas que no cumplen con ninguna norma de seguridad. Este, por ejemplo, usa el casco para proteger su mano. Hemos tenido que inmovilizar 15 bicicletas por la irresponsabilidad de los usuarios precisamente cuando se ponen en riesgo en su misma integridad y la de los demás usuarios de la vía. Uno de los casos más curiosos que captó una cámara aficionada es el de este conductor que utiliza su vehículo para vender productos agrícolas, colocando a su mascota encima del techo. Después de varios días de recibir numerosas llamadas de la ciudadanía advirtiendo sobre el caso de esta particular mascota, las autoridades la encontraron y sancionaron a su propietario. El coronel Luis Enrique Roa explicó los riesgos por la imprudencia. Miremos que al trasladar sobre el vehículo sin ninguna protección un perro, un animal, pues estaba poniendo en riesgo no solamente la vida de este animalito, sino que al tener que conducir con mayor cuidado para evitar la caída del animal, pudo haber causado un accidente a personas, a peatones, a otros vehículos. Y esta es una medida que por supuesto contempla el Código Nacional de Tránsito como una maniobra peligrosa. Noticias Caracol también registró en la vía entre Calarca y Armenia a este motociclista, que convirtió su vehículo en un grande y peligroso mostrador de artículos para el hogar, como ventiladores, cables y coladores para cocina. Por exceso de carga, la dirección de tránsito del Quindío ha impuesto hasta la fecha 146 comparendos y 15 más por carga extradimensional.